Hola, ¿qué tal? Jerry Mina ya está en Barcelona. El central de la Selección Colombia llegó esta madrugada al aeropuerto El Prat, donde de inmediato se dirigió la sede deportiva Joan Gamper y se tomó la foto con el emblemático escudo del equipo catalán. Dialogamos con Mariano Olsen, periodista argentino deportivo del país, y eso nos dijo sobre la contratación del central de la Selección Colombia. La verdad es un paso histórico para el fútbol colombiano en general. La primera vez que un futbolista colombiano llega a un club como el Barcelona, imagínate que es motivo de orgullo, de fiesta, y además de optimismo pensando en el Mundial de Rusia y también pensando en el futuro. Tiene 23 años. Jerry Mina no es ningún chico, no es ningún veterano, es un chico en este caso, y llegar a un club tan importante, con tan corta edad, preanuncia un futuro formidable. También estuvimos hablando sobre lo que ganaría la Selección Colombia con el hecho de que Jerry Mina ahora sea el central del equipo español. Y por supuesto que se equivocaron de cabo a rabo, ¿no? Porque en cuatro años le cerró la boca a todo el mundo ganando títulos y ahora convirtiéndose por primera vez. Quiero resaltarlo porque eso es muy importante, ¿no? En el primer colombiano que juega quizá en el club más importante del mundo junto con el Real Madrid, que es el Barcelona, ¿no? Mañana a 6.45 de la mañana, hora colombiana, será la presentación oficial del central de la Selección Colombia sobre el gramado del Estadio Camp Nou de Barcelona. Desde el centro de Bogotá les informó Carlos Armando Gómez.